¡Suscríbete! O sea, tienes que venir a insultar a tus amigos por el video nomás. No, 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 este, eso es una broma en un canal que no sé si algún suscriptor de Redenarigado conocerá llamado Telegamer y más. O sea que vienes a promocionar más canales aquí. No, no, de hecho ni siquiera los conozco, solo me gustan sus videos. ¡Pinche mierda, pinche mierda! Entonces vienes a promocionarlos. Podría decirse que... ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo te pasa? Eh, ¿qué te pasa a ti? O sea, te invito a que grabes unas partidas conmigo aquí escuchando tu pinche vocecilla y sales promocionando otros canales. No, ¿qué pasó, Franché? Sigo siendo Shidori Carmen de aquí, pinche remitado atrás. No, no, eh, la gente se va a enojar contigo, ya no te va a pedir más videos. ¡Eh, qué pego! ¿Por qué no empieza la partida, Franché? ¡Arre! No sé, no sé por qué no empieza. Tu internet, que es una basura, no, no atrae a la gente. Tiene que ver mi internet con los demás. Ahí viene, ya llegaron, ya llegaron. Mira, puro pinche mexicano, latinoamericano, eh. Ahora sí en la partida, se va a poner Shidori. Hace rato estamos grabando las partidas, ya habíamos grabado unas cuantas partidas, no más que el menso del Franché se le olvidó prender la capturadora y pues no grabamos el video más que el puro audio y valió chetos toda la partida a esa MLG que nos habíamos aventado. Hicimos una remontada épica, que si, que si el, que Dios puto de estos de, del MLG lo hubieran visto, nos hubieran contratado en seguida a pinche Franché y Renegado. ¿Quién está el Renegado? ¡Ah! No mames, el lag todavía. Me mató así de la nada. Si hicimos una pinche partida a esa remontada de que íbamos perdiendo como por mil puntos y tuvimos que darle la vuelta al asunto. Y yo me aventé como diez mil kills. Ah, por cierto, este, Spamely le han renegado que juegue Penny Franché y Saturni porque lo debe jugar. Obligado o no, pero lo debe jugar, es un juego hermoso, debería jugar. Maté a Julia. A ver mi Franché, ahí está al lado. No lo sé. Esto es muy chilorio. Se van a necesitar al largo alcance a la... Ahí, que vaya a su zona. Al largo alcance, cuidado con el tornado. Alguien cae a su zona, yo voy a su zona. Voy a entrarle a lo Pro MLG. Vamonos, damonos riquis. Ay, wey, pinche Sniper no se muere, papá. Ay, me mataron. Llegaron a nuestra zona, Arda. Ah, fuck. Me dieron paliza por atrás. Verga, me barré Franché. Era el pinche Gustavo que... Uy. Que tiene en clavo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te moriste de la nada? Una bomba. Una bomba. Los pinches terroristas. Los pinches terroristas. Sí, no. Es como andan los pinches terroristas ahora. Un chibombazo ahí. Los pinches terroristas. A ver, este... Bueno, como el renegado nos va a aclarar rumores... Este, renegado, tú eres el del video de... Este... De un chavo que le pide a su abuelo un saludo pa' la magia. No mames. ¿Eres tú o no? No. Ahora el monorrique. Llegó el Kraken a dar palizas. No mames. No mames. No mames. No lo mató. ¿En serio el Kraken? Qué estupidez. Ahora en Franché. Protégele, protégele. Ya perdimos el control. Queremos sumar puntillos. Va medio lenta la pinche capturadora. A ver si se graba bien el video. Miré, Franché. Si no ya valió queso de nuevo. Ya valió queso cheddar. Queso chilorio. Queso aquí. Llegamos por atrás. Ah, yo me lo grabé. Ah, mataron por aquí. Poliza lisa. Están llegando por atrás también en los chilorios. Jojojo. Bueno, el día de hoy empieza lo que es el Splatfest. El Splatfest. Bueno, mañana se acaba. Cuando vean este video básicamente ya el Splatfest se va a acabar. La verga así al chile. No, todavía va a faltar unas cuantas horitas porque se acabe. No, ¿qué cuantas horitas? Se cabe a las 7 de la noche creo que... Ay, qué es otra vez de su pinche pincel. No están llegando por atrás mi Franché, así que cúbrele bien. Me mataron. Están llegando ahí por un ladito. Solo que, o sea, no hago muchos puntos porque no soy... que matar mucho. Puta madre. Ay, va a estar con una bomba, ¿en serio? Y ella se la creyó. Ah, el último minuto, ahora sí. Ah, el puto Snipa. Ah, el puto Snipa. Ah, el puto Snipa. Ah, el puto Snipa. Ay, me enteré. Y ella no trae a la bomba. Ok, tenemos esta zona. Ahora falta tirar la otra. Vámonos, Rikis. Excelente, excelente mi Franchézini. Excelente a ti. Ah, fuck. Mataron al renegado. Una unidad especial. No, muere, muere, muere. Ok, exacto, exacto, exacto. Eso era lo que estaba buscando. Exacto. Una buena kill, una buena kill. Tenía un Snipo por ahí y lo mató. Vámonos, Rikis. Vámonos, Rikis. Otra kill para el renegado. No ganamos. No hay forma, no hay forma, no hay forma de que nos remonten. Bueno, ganamos, ganamos la primera comorita. Hemos ganado, hemos ganado. Así que seguimos on fire, mi pinche Franchéz. Mi pinche Franchéz. Llego va a dar copyright, 12, 8. Exactamente, una de 26, 3 o 22, 3, algo así. Pero fue más de 20. Me maté a ninguno, la verga. No tengo nada que hacer, Franchéz. No me mataste nadie, Franchéz. O, que pasó, mi Franchéz. Lo que es muy pro MG. La gente no te va a creer, eh. Dale rápido la Francha porque fuente rápido. Traesla a ver. Como un típico video de Carl Dury Franché. Cuéntanos qué armamento traes, qué ropa, qué perros qué tontadas traes. pues lo único que les puedo contar es que traigo la hay que comprar cuál a ver cuál 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 la enza por cento y nueve que les voy a comprar que más traes a ver la ropita otra vez sin campamento arowana yo sé yo ya era en el gameplay ahí cuando cuando los saquen traen unos lentecillos unos chorcillos que los traen todos respecto a los que tienen los amigos empiezo a comprarse un amigo a ver Frenchy porque soy pobre a ver a ver que onda con esos vatos no vienen por su zona porque vienen por la izquierda Frenchy ahhh vienen por la izquierda mi Frenchy vuela remegado vuela no espera no puedo volar porque aquí anda uno aquí viene Mel G vámonos Ricky doble kill el renegado empezando con Tocho Morocho todo Frenchy todo Frenchy hasta que haces algo vamos a ir con el pola la verdad cuidado que hay una snipa vamos con la snipa vámonos Ricky doble kill mi pinche Frenchy no 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 estoy haciendo pedazos Frenchy como siempre pero yo estoy protegiendo aquí pinche remegado la verdad ahí vienen Frenchy ahí vienen ya los vi mi Frenchy cuidado se vienen ok vamos a volver a ganar creo que rápidamente Frenchy perfecto esta vez por dominio total mira otra vez volví a matar como lo haces como lo haces Frenchy como lo haces magia pokemon me mataron Frenchy por la izquierda bueno creo que ganamos esto fue rapidito excelente mi Frenchy comento ya lo habló a su mamá mi compadre Frenchy ya le van a pegar por estar jugando todo el pinche día pues Splatoon y verdad bueno creemos masacre esta vez no han salido partidazas como las que habíamos grabado antes pero pues bueno estamos ganando y pues sirve para subir el rango yo antes estaba en pinche rango A y acá ya está el pinche rango B menos ni pedo pero vamos a darle mientras Frenchy pues está lo están regañando pues como les decía Splatfest va a empezar el día pues viernes viernes estamos grabando las partidas pero pues el video lo va a subir hasta el sábado para ver como sale pues del pasado y el futuro que había dicho tú que ibas a agarrar mi pinche Frenchy el futuro de Martin McFly el futuro de McFly yo agarré pasado y que se quiera unir al pasado pues que se deje venir mientras el Frenchy lo siguen regañando verdad que deje de jugar ya el cabrón y también que les iba a decir salieron nuevas armas creo que en Splatoon salieron nuevas armas pero ni me fijé cual era yo nomás entré y pues echar echar balazos de aquí con el pinche Frenchy y esperemos ahora toque el Spa el Spa se ponen muy buenas las partidas hace rato nos aventamos unas tremendas una que dimos una pinche vuelta acá chingona pues vamos a esperar verdad y ya saben pues para jugar con el pinche renegado pues lo pueden ya buscar buscar por el Facebook por el Twitter ahí están las cosas ahí en la descripción ahí me pueden contactar pues para echar la red ya saben yo les diré si puedo si no puedo si le damos o no le damos igual para platicar en Skype y todo ese pedo pues también el Skype está puesto abajo para que le entren luego a las grabaciones ¿no? y se escuche todo el show el Frenchy pues al parecer ya lo regañaron ya le colgaron ya colgó vamos a ver si ahorita regresa ¿verdad? si no regresa pues vamos a terminar el pinche gameplay para pues subirlo al pinche canal y que ahí lo disfruten con las partidas aunque estamos tratando demasiado en encontrar a la gente donde está la gente que juega el Splatoon y los equipos los teams donde están en esta ocasión que se me sacó el Frenchy el Frenchy se me sacó porque ya se fue ya se fue seguro así que bueno vamos a buscar un combate competitivo nosotros y pues vamos a dar por finalizado este gameplay es que francha tuvo como una hora aquí estuvimos según grabando pero nomás no se grababa el gameplay grabamos el audio pero olvide grabar el video pues del juego ahí se me olvidó ni Pepe de Pío que no toque el campamento de Arawana no, que no toque el campamento de Arawana ni pedo nomás vimos este pinche mapa en este en este pinche gameplay ¿verdad? bueno pues vamos a tratar de terminar esto rápido y pues darle finish al gameplay ya para el día domingo pero a ver si subo alguna algún el post o hago un pinche stream algo algo va a ser el renegado para no dejarlos abandonados ¿no? aguas con el pinche snipa que anda por ahí controlen esta madre mis compitas aguas, aguas aguas que anda el snipa me anda buscando me anda buscando pero el renegado pues trae escondite trae escondite ahí está vámonos tenemos el control ahora sí aguas aguas mi renegaditi vámonos al rote guacho ese compa 82 80 que ya está bajando esto vamos a ver si ganamos rápido traemos buen equipo ¿no? ya sin el franchise pues ya ya lo armamos más ay cabrón pinche bambucho acá los de Zelda no los de Zelda los bambuches ay no mames donde salió ese cabrón estaba campeando escondido como una maldita rata está lanzando bambuchos por donde sea ok bueno vamos a ganar al parecer fácil pelada peladix déjame ver aquí no cabrón acá abajo estas bombitas puedo lanzar varias pero no son nada casi ah fuck y serranegado no alcanzaste a proteger chingón mi chingón vamos a ver también el video porque lo veo medio lento la capturadora que ya anda dando sus últimas al parecer creo que ya tengo que ir a comprar a buscar otra aunque la neta está medio caras malditas con eso que está subiendo el dólar todo está caro ya mi renegado creo que tenemos que ir para allá bueno ya fue alguien yo desde acá los mato y mataron bien rico y nos quitaron a cuatro de ganar de tener la victoria pues ahora sí que nos chingaron verdad bueno ya ganamos ahora sí gente espero que se haya gustado dejen su like su comentario y suscríbanse para más Splatoon en el canal del renegado pues jugando con compillas a ver después a ver qué más nos traemos para darle Splatoon ahora sí un team de cuatro un team de cuatro pues para darle paliza a los pinches japoneses a quien se deje venir ahora sí mate poquitos pero no estuvo tan buena oción tan buenas como las que va a poder haber grabado pero ni modo si pasa si pasa cuando sucede mi pinche renegado así que bueno nos deja su compa el renegado ahí con bueno también con el compita French con su ánima pues también por ahí despidiéndose segura así que saludos para todos señores y pues nos vemos en el próximo video saludos y pues chau 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 ¡Gracias!